Primer vlog es español. ¡Aplausos! Pues ando con Lupe, como pueden ver. No trabajé hoy. ¿Por qué? Pues... Decidí no trabajar hoy. Esta cámara está dobla. Yo espero que ustedes me estén viendo bien. Estoy en medio de la calle como anda la cámara. No hay problema con eso. No hay problema con eso. Pues volvemos. Pues... Vamos a ir al banco a sacar unos chavos. Estamos con Lupecita para... Una navidad facial. Porque le voy a comprar una Mac a Ridley. No se expresa ni nadie lo sabe. Entonces por la tarde voy a guiar Arecigo. Estoy buscando compañía. Para... Comprarle una Mac. Pues esto es una porquería de vlog en verdad, pero pues... Sentía la necesidad de grabar algo. Y pues hoy voy a fregar en el carro. Pero mi vieja se fue en el carro. Porque el otro carro lo están arreglando y no sé qué. ¿Tú quieres de eso hoy? Ay... Y pues... Sí. Esa es la que hay. Lo único bueno de que Puerto Rico está en fucking crisis. Es... Que estas libretitas se convirtieron... En a thing. Tú sabes. Estos cabrones... Primero en proceso creo que es fucking Vegas King. Quien falta es fucking McDonald's. Estos cabrones están pichando con cojones para esta mierla. Pero van a llegar. Van a llegar. Yo lo sé. So pues tienes. En tiempos de crisis... ¿Sabes? Es cuando más la gente piensa. Y por mirar las comodestas que estamos... Es que vamos a echar para adelante a este país. Besito a la cámara. Besito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú crees que te sobe? Pues suelta la cámara. Vamos a pasar con ti. Salvándolo. Entonces vamos a pedir comida. Porque tengo hambre. Vamos para casa a ver. Me preguntaron de haber sido acompañado por la noche. Pero... That was to no avail. Ah, mira esta mierda, mira esta mierda. Esa porquería carro. Yo no sé para que la gente compra esa mierda. Eso es necesario. ¿Cuán necesario es eso? Total fuckingmente necesario. Totalmente necesario. Totalmente necesario. Total. Chequense esta mierda. Estos chinos están cabrones. Mira este empaque. Y yo sé lo que es esto. Para que ustedes vean. Me voy a ponerlos ustedes aquí. Ven el paquete. Fon con cojones. ¿Cuántas vueltas Fon? Diez. Ah, no. Esto no es. Esto es un retrovistable. Fallé. No tienen chavo pojotas con cojones. Retiro lo dicho. Pues como saben. Ahora ser parte de puertorriqueños es ser rubio. ¿Verdad? Entonces... Ya que es una manía nueva. Es para todas las edades. Te ves bien. Ceja y todo. Y el culo. Y el culo también. Y el culo también. Y el culo también. Y el galembo. El culo. Y el galembo. Vean a quien llevo ahí. Vean a quien llevo ahí. Yo me siento tan mal. ¿Por qué tú te sientes mal pa? Ya brun. Y que de verdad. Yo quisiera saludar a tu país. Pero que literalmente. Todos esos perros me dan miedo. No. Es la manada. Me da miedo. Uno. Es la manada. Es la manada. La manada. Vamos pa fucking Arecibo. Puñal. Arecibo. ¿Tierra? Arecibo es qué? Tierra del Ceti. Del Ceti. Del Ceti. Del Ceti. Yo no sabes qué es eso. No sé si es verdad. Pero yo sé que hay Ceti ahí. Ahí está. Fun fact. Los Ceti son unos pesitos bien chiquititos. Ahí se comen y salen ricos. ¿Son panas de chapín? No. No. Son panas de salmón. Yo creo que ellos tienen que subir para el río. Por eso es que hay tantos problemas con las represas. Somos a las panas. Pues llevamos a casa. No compramos la computadora. Ni la cerveza. Ni la cerveza. Se me olvidó para el carajo. Ya que carajo. Ya no. Yo también. Entonces. Pues. Porque era cuatro días de ram y no. Cuatro días de ram no bregan. ¿Verdad? Porque es donde está el sapa. Ah. Está allá. Yo lo voto papi. Tranquilo. Te digo papi. Gracias por acompañarme. Y pues vamos a ver el juego de Puerto Rico papi. A ver si. ¿Qué está jugando? Puerto Rico contra Países Bajos. Países Bajos. Si. ¿Verdad que hay? Pues como pudieron ver ayer. Yo compré la Mac. ¿Cuál es? La Mac. La Mac. La Mac. La Mac. La Mac. Vendrán mejores tiempos. Ese la viven ya. O vendrán mejores tiempos. Entonces ahí puse el chavo que saqué. Hace mil y medio. Pero van a ser específicamente para eso. No lo podemos gastar en otra cosa. Por la tarde vamos a ir a comprarle con los carros que llevaron un par de cosas y tal Y pues hagamos esa mierda porque no hay más nada que hacer Bueno, me recorté, como pueden ver, para el cojente de nuevo Ven a que Applebee's, voy a comer a Applebee's So, sí, voy a comer algo, been chilling Después voy para casa a durar con carros, hasta esperar A por la noche, a por la noche no vacila el puñedo Ya se quedó bien charro Pero sí, vamos a ver eso Como para allá adentro Pues llegamos a casa, voy a montar eso ahí Pero primero hay que sacar lo de ahí Pues esto no debe ser un caso difícil Mira, tiene clip Ah, no, por eso es de radiador Ah, mira, tiene strap Otro strap aquí Debe tener strap por más sitio Vamos a mirar aquel, mira el plug ahí Vamos a mirar aquel, a ver qué es la que hay con aquel Porque me parece que esto es bien fácil Miren la diferencia Este estaba partido aquí Ahora estaba partido aquí Ustedes pueden ver Vean, lo habían remendado aquí Lo habían remendado, yo no sé por qué esto estaba tan partido Entonces estaba echado hacia adelante Estaba para adelante Dice que tiene tornillo en todos lados el cabrón Mira el nuevo Mira esa comparación Fucking legit Voy a montarlo Con el mismo hombre No va a tomar ni dos minutos Montamos, conectamos Ponemos strap Porque lo voy a coger con strap de nuevo Siempre, pero siempre Que vayan a usar Strap o tie wrap Como tú le quieras llamar En un motor de un carro Usan los negros Aparentemente Por el color Al ponerle la pigmentación al plástico El strap negro es mucho más fuerte Que el strap de cualquier otro color Entonces No se daña con el calor del carro Porque a veces tú pones los blancos O los amarillos O los verdes Entonces se tuestan con el calor Te puede ocasionar un problema Vamos a prenderlo Solo así se sabe Si lo que hice estuvo bien No me tardé Ni cinco minutos Siempre chequen sus carros Siempre es bueno apoyar El mecánico local Hay cositas Como en todo Este es pelado Tu mismo las puedes arreglar A ver Nítido Nuevo Sudé Mira la camisa no tengo ni suda No tengo ni suda Nítido Yo creo que esa A la velocidad mínima No le funcionaba Ya está Ya está Rápido Bueno voy para adentro Porque no voy a seguir cogiendo Corte 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 Para verle el resultado del juego No me voy a grabar viendo el juego Esto va a ser un cantito más Pero Vamos a ver si Puerto Rico termina ganando o no ganando Estoy nervioso con cojones Vamos a ganar puñetas Los Doritas Puñetas honrón Honrón Mierda 6-0 en la séptima Pues perdimos Ya tú lo sabes No voy a opinar nada del juego Yo no soy un carajo de pelota Creía que ganábamos Estoy bien triste Pero sí voy a decir algo A todos aquellos rascabichos Cabrones y pendejos Que dijeron que Puerto Rico no jugó Con el mismo ímpetu O sentimiento O gana Que en todo el jodido Béisbol clásico No saben una puñeta de pelota Porque esta gente A la broma De lo que todos esos cabrones Han dicho Han logrado En su vida Y no seas tan rascabichos Que toda esa gente Han logrado más que tú Y fue un juego Bien ganado No hubo trampa No hubo un carajo Y Strowman es un rascabicho Pero nos metió bien duro Eso es todo lo que tengo que decir Acabamos este vlog Tarde en la noche Vamos para adelante